El Transporte Libre se reunió con ejecutivos de la ANH. El objetivo es agilizar la recalificación de 20.000 vehículos en el departamento sin causar perjuicios al sector. Nos han llamado, nos han convocado a una reunión a las 4 de la tarde. Vamos a ver en qué podemos quedar por este tema que está, digamos, causando muchos problemas. Choferes del Transporte Libre llegaron hasta las oficinas de la ANH para reunirse con el director distrital y referirse sobre la recalificación de los motorizados. Que se programe en intermedio la numeración de las placas el tema del carriero de combustible. No se puede bloquear de la noche a la mañana a más de 10.000, 20.000 compañeros que trabajan con movilidad de servicio público. Incluso, digamos, está el privado también perjudicándose en este tema. ¿Qué también se ha suspendido el bloqueo por el tema de la recalificación? Que se coordine, que se lo haga mediante un mecanismo, digamos, de un control de registro de placas, como lo hacemos para el tema de la inspección técnica. Asegura que son muchos vehículos perjudicados por el bloqueo, por la falta de recalificación. Tenemos vehículos que no han sido registrados, que han sido convertidos hace dos, tres meses atrás y que lamentablemente en los talleres, en la cámara de talleres, no hacen el trabajo correcto. Entonces no los han registrado.